Un cómodo vestidor para que puedas acá probarte todo lo que tenemos ya sea en ropa para maternidad y además polos para lactancia. Recuerda, Hey Mama, Girón Grau 431. Y si quieres decorar el cuarto de tu bebé, mira qué hermosura, linda cuna, diseños exclusivos que no los vas a poder encontrar en ningún otro lado porque son confeccionados de acuerdo a tu gusto. Hey Mama, vamos a ver a continuación las actividades por el primer aniversario de Huellitas de Colores. Huellitas de Colores Huellitas de Colores Hoyoas de Colores Oigan, chicas, vean. Peregras de Colores H cánara, párate. Párate que las colores en la hibana. Siéntate. ¡Ay! ¡Arriba, arriba mi casa, arriba! ¡Ven! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡1, 2, 1, 2, 3! ¡Saltala moqueta! ¡Pegue tus aplausos! ¡Saltala moqueta! ¡Parte bien el paso! ¡Saltala moqueta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!